Música Sábado de la 24ª semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo del 4 al 15 En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos otros más se les unía entonces les dijo esta parábola salió un sembrador a sembrar su semilla al ir sembrando unos granos cayeron en el camino la gente los pisó y los pájaros se lo comieron otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad otros cayeron en tres pinos y al crecer estos los ahogaron los demás cayeron en tierra buena crecieron y produjeron el ciento por uno dicho esto exclamó el que tenga oídos para oír que oiga entonces le preguntaron los discípulos ¿qué significa esta parábola? y él les respondió a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios en cambio los demás solo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan la parábola significa esto la semilla es la palabra de Dios lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra pero luego viene el diablo y se los lleva de sus corazones para que no crean ni se salven lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría pero no tienen raíz son los que por algún tiempo creen pero en el momento de la prueba fallan lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra pero con los afanes las riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra se conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús para entender esta parábola lo primero es tener muy presente que la palabra es inseparable del que lo pronuncia una palabra es creíble cuando el que pronuncia merece credibilidad ¿cómo va a tener aceptación y acogida una palabra, un discurso que proviene de una persona cuya forma de vivir está en contradicción con lo que dice? una palabra solo puede dar fruto cuando la vida del que la pronuncia es concorda con lo que dice por eso Jesús insistió tanto en su autoridad no se basa en sus títulos o su saber sino en sus obras si realizo las obras de mi padre dice en el evangelio de Juan aunque no me crean a mí crean en mis obras ¿qué predicador puede decir si no creen en lo que digo? ¿por qué no creen en mi forma de vivir? esto vale para predicadores para catequistas para todo el que se ponga a hablar del evangelio no vendría mal que quien explica la parábola el hablante se pare a pensar si el problema no está en que el sembrador no siembra lo que tiene que sembrar porque se trata de sembrar la palabra este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets, celulares y computadoras estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809-530-7327 con su administrador Jack Maicor Campuzano ahora bien no se siembra la palabra en cuanto uno se pone a hablar sino se siembra la palabra únicamente cuando al hablar se dan las condiciones de lo que se ha llamado la acción comunicativa entre las condiciones básicas está primero que lo que dice el hablante resulta comprensible segundo que el hablante sea fiable es decir que tenga credibilidad tercero que la comunicación tenga relación con el contexto normativo vigente o sea que se hable de cosas que se acepte como norma de conducta ahora no hace mil años y cuarto que la intención del hablante sea la de que él expresa por ejemplo no utilizar la religión para hablar de otros intereses si no se dan estas condiciones el problema no está en la tierra sino en el sembrador que no siembra palabra alguna pero igualmente el oyente de la palabra tiene que repensar su vida a partir de lo que dice la parábola tiene un corazón duro un corazón con piedras con espinas como acogemos la palabra del evangelio que atención y que interés concedemos a la palabra que nos viene de los demás aquí está el problema pues que el señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de youtube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones